Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, ya un nuevo vídeo después del tremendo apoyo que tuvo el vídeo de como tener W2K20 actualizado donde os comentaba que empezaríamos con las creaciones de la comunidad muy muy pronto, 1200 likes en 24 horas, eso es una auténtica bomba de relojería solamente dos días después nos vamos a ver en el canal, en este caso con la primera creación chicos, la siguiente dependerá de vosotros porque me fijaré en el comentario más votado aquí abajo para traer el mejor luchador o luchadora del que me pidáis y que podáis disfrutarlo en vuestro videojuego y por supuesto chicos repetir la cifra de los 1000 likes que estoy 100% seguro de que sois más que capaces por cierto chicos me acaba de llegar como todos los meses la caja mensual de WrestleCrate con el mejor merchandising de wrestling de todo el mundo ya sabéis tenéis el enlace en la descripción para comprarla, con mi código recibís un objeto extra y si queréis saber el contenido nos vemos esta noche en Twitch sobre las 9 de la noche hora española abriéndola y por supuesto jugando con seguidores ¡Dejemos de chachara chicos! Ya estamos en las creaciones de la comunidad de Playstation 4 quiero recordar para los nuevos que no posee una Xbox One por lo tanto no os puedo ayudar a los jugadores de esa plataforma y aquí tenemos al creador del mejor John Moxley sinceramente a mi me ha encantado estaréis viendo algunas imágenes en pantalla de por qué he elegido a este John Moxley tiene únicamente un atuendo pero sobre todo lo que más me ha gustado es el rostro o sea la mirada, la boca, la barba es increíble me ha encantado este John Moxley y una cosa que quería comentar chicos y es que si a lo largo del año salen mejores creaciones de algún luchador o luchadora que he subido previamente en un comentario fijado lo iré modificando ¿vale? así que ir revisando estos vídeos con frecuencia porque tal vez os encontréis una mejor creación en un comentario mío y aquí chicos tenemos al creador, aquí tenemos el responsable de que tengamos a John Moxley, a Dina Embrose como le queráis llamar en nuestro W2K20, os lo estare mostrando con zoom el señor EnzoFolgor90 ¿vale? lo tenéis que buscar fácil, sencillo y para toda la familia y una vez lo buscamos chicos nos aparecerá aquí el primerito yo ya lo tengo descargado, os voy a enseñar una vista así pero las vistas previas de este año de las creaciones de la comunidad que sinceramente no son las mejores en mi humilde opinión no se ve demasiado bien, por eso os he puesto las imágenes anteriores desde el menú de creación que se ve mucho más cerca se ve brutal sinceramente así que una vez tenemos a John Moxley vamos a ver cómo es su entrada su moveset, cómo funciona en game y le vamos a buscar un rival y creo que ya lo sé aquí estamos amigos en la selección de combate y como veis en la parte izquierda nuestro protagonista John Moxley Dina Embrose que vuelve a la WWE para enfrentarse al perrote a su hermano de The Shield sinceramente chicos, el último día donde Roman Reigns convocó a los tres para unirlos una vez más donde Dina Embrose se le veía ya dolido ¿no? se le veía ya que le costaba pero juntaron esos puños de nuevo mira, se pone la piel de gallina sinceramente me marcó un montón vamos a hacer un no holds barred porque John Moxley cuando le das un poco de libertad se vuelve putamente loco y lo vamos a hacer en TLC que es el siguiente pay per view y para darle un poco más DVD ya vamos a poner un título en juego déjame pensar cuál puede ser venga, pues vamos a poner el campeonato antiguo de la WWE el de 2013-2014 que Dina Embrose lo vuelva a recuperar venga, vamos a empezar el combate aquí estamos amigos en TLC para presenciar este combatazo por el título de la WWE primer año donde nos vemos obligados a descargar a Dina Embrose y no me jodas no me jodas hermano que la cara no es putamente igual sinceramente no sé qué música estará sonando porque cuando grabo me voy obligado a jugar sin sonido si no, no lo escucháis vosotros o lo escucháis vosotros o lo escucho yo pero los dos no podemos esta cara es tremenda o sea, me encanta me encanta el rostro de Dina Embrose o de Jon Moxley, perdón y por eso he elegido esta creación me ha parecido simplemente sublime, majestuosa, tremenda y no sé si sacará más adelante alguna que otra en general las creaciones de la comunidad me han decepcionado bastante me he puesto en plan estoy decepcionado y por eso hago este vídeo no, en serio, la verdad que hay muy, muy poquitas de hecho mi prioridad subir a primera opción era así en Punk pero he entrado y sí que hay un par interesantes incluso hay uno que menciona Rolso Games no sé si sabía que me lo iba a descargar pero ha estado bastante, bastante gracioso hay un par interesantes pero no potentes entonces me quiero esperar un poquito más a ver si en algunos días la han subido pero no sé por qué porque bueno las creaciones siguen temblando un poquito si es cierto que han corregido algunas cosas pero algunos creadores se están reservando sus creaciones para cuando las puedan hacer al 100% de detalle pero comparado con otros años no sé si porque el juego ha vendido poco porque se ha juntado con lo otro pero en general hay muy, muy poca variación de creaciones pero mira con Jon Moxley con Dean Ambrose sinceramente hemos tenido suerte y aquí tenemos a nuestro rival tenemos al perrote no va a ser un combate fácil 84 de media de Jon Moxley 92 si no me equivoco de Roman Reigns no holds barret escaleras mesas sillas mazos todo vale vamos allá vale chicos este combate queda comienzo y el campeonato de la W que va a volver a la cintura de Jon Moxley de Dean Ambrose como le queráis llamar los hermanos enfrentado el árbitro retro que viene también a la W regresa en 2019 para darle el título a Jon Moxley me encanta me encanta como está hecho el rostro de esta creación suena la campana y lo que va a sonar son los golpes al perrote no, no, no no le apetece venir pues nada te recibo con tremendo codazo y Jon Moxley que empieza muy frenético este combate va a ir con todos lo aseguro seguimos castigando al perrote chicos lo vamos a colocar contra las cuerdas ahí está chavales se viene el guillotinazo de Jon Moxley pronto también tengo pensado chicos seguir con estos vídeos de guías ayudas y demás para que vuestro juego sea lo más completo y entretenido posible dentro de las probabilidades que tenemos ¿no? entonces tengo pensado hacer el vídeo de los sliders como retocar los sliders para que la CPU sea cada vez más entretenida o incluso ponerle algún reto que otro pronto lo iréis teniendo en el canal todo eso ojo porque la acción se traslada al rings ahí te Roman Reigns que me invirtió ahí un close line tremendo para intentar sacarlo pero el que salió del ring al final fue Jon Moxley buenísima de inversión se viene suplex donde las cosas duelen más allá está donde los golpes valen por dos bien Jon bien Dean vamos allá esto es un no holds barret no hay descalificación y para ser yo para ser yo Moxley nos estamos portando demasiado bien sinceramente sacamos la rollsosilla para empezar un tercer sillazo le voy a colocar la silla en el casco si me deja el juego ahí está y se viene salto desde las alturas chicos se viene salto desde la tercera cuerda para empezar a enseñar a Roman Reigns quien sigue mandando en W doble doble ojo porque estampamos nuestro codo contra la silla metálica buena la inversión de Roman pero no hay rival no hay rival para Jon Moxley primera mesa colocada aplicamos el movimiento personal y chicos tengo la intención de colocar una segunda mesa porque lo he puesto no me cojas la mesa no me la desmontes por favor quiero que la agarres de debajo del ring bueno monto aquí el chiringuito y volvemos os voy a contar un secreto chicos que me ha dicho Roman y es que estaba deseando comerse las dos mesas así que no se lo digáis pero hemos cumplido su deseo madre mía Jon Moxley estás fatal de la cabezota vaya momentazo acabamos de dejar en este combate combate que como podéis apreciar en las barras de salud está siendo bastante bastante sencillo volvemos a tener el movimiento personal suele es cuestión de segundos que se lo apliquemos a la carita del perrote lo colocamos contra las cuerdas chicos y se viene movimiento personal no te confíes Roman compañero no te confíes amigo mío vamos a por el pym en árbitro dame el 3 1 2 y 3 bueno 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 realmente lo que quería era hacerle quitarle la tenacidad no me fastidies hay un pequeño bug que eso ya va pasando durante muchísimo su W2K y es que el rival la máquina no usa la tenacidad en movimiento personal solo la usa en remate y le ha salido un poco caro pero bueno después de romper esas dos mesas de los sillazos de los personales ha sido una locura es un combate entretenido pero sobre todo hemos podido verificar que esta creación de Jon Moxley es sin duda una auténtica pasada ojo nuevo campeón de la W tiembla Brock Lesnar poco más amigos dejo el video por aquí espero que os haya encantado estoy deseando de ver vuestras suscripciones vuestra campana de notificaciones activada y también esos likes para traer en dos días la siguiente creación 1000 likes y lo tenemos este próximo domingo chicos me gustaría que en los comentarios participaseis y que el comentario más votado sea la siguiente creación que traeré al canal nos vemos muy pronto amigos os quiero mucho un saludo de mi parte nos vemos adiós